¡Adiós, Tito Gutiérrez! ¡Adiós! ¡Adiós, Tito Gutiérrez! 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 ¡Y yo! ¡Muy para CE, yo! ¡Y yo Ronald! ¡Guau! ¡I andresito perda' ¡Salu! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡Buenos asesinos! ¡Buenos! 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 ¡Vaya, bobita! ¡Viva más que sé! ¡Viva más que sé! ¡A marcharle aquí! ¡No me apriñase tú! ¡Y amigos, ¿qué eres? ¡Viva más que sé! ¡Viva más que sé! ¡Viva más que sé! ¡Viva más que sé! ¡No me apriñase tú! ¡Vale, está Yari! ¡Yari, ustedes! ¡Va, viva más! ¡Pumper un minuto continúe! ¡Pumper un minuto! ¡Caministito! ¡Pumper un minuto! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Caministito! ¡Provisores, es este! ¡Pumperlo! 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 ¡Algada de kalau aquí se salió! ¡Buana! Saludos a los celebrantes de la banda en vivo, todos pormenores de esta fiesta. ¡Iran Agustiandres! Este chonito celos, este chonito celos, muchos celos son por ti. ¿Cómo dice? Muchos celos son por ti. ¡Ven y de mayo! Este chonito celos, este chonito celos, muchos celos son por ti. Muchos celos son por ti. Si tu marido es celos, si tu marido es celos, dame un pedazo de beso, dame un pedazo de beso. ¡Iran Agustiandres! ¡Iran Agustiandres! Mientras que vaya a cascar, mientras que vaya a cascar, abrilaremos.